Vale, yo creo que ya, a ver, voy a volver a poner la cámara ¡Eeeeh! ¿Qué pasa? Ya que vamos a ver al Qship Que lleva una vaca puesta, yo me he puesto esto ¿Vale? Encima con brillos, esto por un epiléptico Es la hostia Epilepsia, y no nos coña Sí, epiléptico Vamos a ver Vamos a ver unas plays Con G Vas a hacer competencia, ya que lleva lo de Lo de la vaquita, voy a ponerme yo esto Joder, ponte bien, tío, parece que estás abollado Coño, el puto unicornio este, tío Mira, tiene un ojo ahí pipa Este ojo lo tiene pipa Estoy precioso, eh Estoy precioso Tío, qué puta Es que claro, como me... Ahora, ahí, ahí Ahí mejor, vamos a dejarla así con el ojo pipa este Me hace gracia, tiene un ojo este un poco pipa Tiene metido para adentro, es como Tiene la cabeza bollada Es que no me lo puedo meter más, tampoco También es que yo soy un poco cabezón, vale Tiene la cabeza un poquito grande, pero Vale, a ver La cabeza abajo No, no, fuera de coñas Vale, a ver, vamos a ver Plays de G Vas a hacerle competencia Él lleva una vaquita, yo llevo un unicornio Yo amo lo más Vas a ver, plays de G Esto es Q Darle a la Q ya está ¿No? Uh, contra la raise Cuidado con rey bajo torre Uh, habéis visto ese W, ¿no? Justo, ¿no? Lo habéis visto Qué hijo de puta Vale, aprovechad ahí el tema de la Q Con el minion para hacer daño allí Al raise también ¿Ves? Con el rebote Qué buena Ahora muchos me diréis Es que para allí no se necesita Mano, no, a la verdad que no Pero Si tienes algo de malo Ya entonces revientas a la bestia Y con Yumi es bestial Al igual que con Lulu Hacen un combo de la puta hostia En serio Yo le estoy haciendo competencia Yo soy el unicornio Es la vaca Prefiero ser un unicornio La verdad, no sé vosotros Es que con G Lo que tenéis que saber Cuando justo Cuando tirar exactamente en la Q Para sacarle el máximo proyecto Imagino que se lo está jugando Para el final Para Ni flash ni pollas Además la W mitiga muchísimo daño Tío Mitiga muchísimo daño Pues nada Estamos viendo Cómo se mete en Q con G ¿Veis? Recuerda que es esta tecla ¿Vale? La del meñique Así que qué asco da el puto G Qué puto asco da Tengo que traer otro gameplay Embrace de allí Además con esto puesto Voy a hacer el Couset Por cierto Bueno, no os lo he dicho Estamos viéndonos un Couset Masters G Montage ¿Vale? Un montaje Aquí de allí Me voy a hacer Me voy a hacer OTPY Yo creo Es que está muy roto El puto G Chant Está muy roto Es que está muy roto Es QQQ Pentakill Q más Q más Q Igual a Pentakill Son matemáticas puras Es que se me van muy bien las mates Siente si hay algún epiléptico Viéndome ¿Vale? Quitándome a mí Que soy epiléptico Siente si hay algún epiléptico ¿Vale? Quiero un epiléptico Pues haz así con la manita Y me tapas Y no me veis la cara Además estoy en la esquinita Así que No os quejáis Que puedo hacer la cama Más grande Si queréis Tú pues esta mierda pica Yo no sé Cómo el Cowship Aguanta con esa mierda Cuando llevas un rato Con esta mierda Y ahora la W Y no mor Ahí está La puta W La de veces que Me ha salvado La W con G Bueno pues esto Con G Ya sabéis Chicos Las plays de G es Utilizará la Q Para no tanquear A un minion Y se le transporta Es usar bien las Qs ¿Vale? Es dar Q Más Q Más Q ¿Vale? Es complejo Pero No pero ahora Fuera de coñas En el los altos Si que es verdad Que ya aunque G sea fácil Que sigue siendo fácil Tienes que saber Ya mecánicas En plan el macro game Por así decirlo ¿Vale? Tienes que saber ya Qué objetivos hacerte Cuando pulsar Cuando no Cuando entrar Cuando no Por ahí la gente Ya es profesional Y la gente sabe jugar Así que Ahora tira En esos momentos De ultimate feat Justo tiras la ulti Y le jodias toda la ulti office Es una de Andada por culo Bueno Tiras justo la Q Que diga Y se la cortas Qué asco De el puto G ¿Verdad? Qué puto asco Tío Es que Bueno Le va a dar a la Q Otra vez A la Q En Otra vez A la Q En Otra vez La puede echar Venga tío Es que Tiene la Q Cuando Cuando está a ese nivel Ya tiene la Q Cada 3 segundos Tigo Los básicos Queda W Q No Ahora O Flash Q Imagino O Ahora Flash Para Escaparse Ahí está Qship es el mejor G No sé Si juega Nene Estoy seguro La verdad es que No sabría Deciros Es que Con la Furia De Guincho Entre El Item De Jungla Este El Cristal Amarillo El Navaja Esta Mierda Esta No es El Hombre Más La Furia Guincho Flipas Y luego Final El Ingenio Que hace daño Mágico Los básicos Terminas Haciendo una Puta salvajada De daño Tío Que mierda Esa Una Pentakill Tío Se ha Hecho Ahora Tira la Q Bueno Se cura Ahí En cuanto Galio Caiga No le da Encima La puta De G Es eso Muchas Veces Pasa Con G Cuando Tiras La Q Y La gente Hace Flash Tiras Q Hace Flash Y Te vas Con Él Es Como Gracias Mira Ahora Por ejemplo Acá me pasa Es que El vídeo Son todo Pentakill Uh Que buena Además Es que G Para Diviar Es muy Bueno Y Si hay Minions Enemigos Mejor Porque Así Divia Mejor Con El Tema De La Q Se Quita De Básicos De La Torre Uh Buena Kuai Ahí aprovechó Ya que estaba El otro Con el Zonias Pues aprovecha Para curarse Con el W Ganado De Tiempo Y Pentakill Como no Cuantas Pentakills Chicos Para los que Estéis viendo El vídeo Cuando acabe El vídeo Que le quiero Bueno Cuando suba El vídeo Que ahora Estoy en directo Quiero Que contéis Todas las Pentakill Que se Hacen En este Vídeo Con J Vale Y luego Ponerme Cuantas Pentakill Los habéis Hecho Vosotros Venga En serio En puto Serio Que puto Asco Dicham Tío Por favor En serio Matarlo Por favor Matarlo Matarlo No juguéis Con J Chicos No juguéis Con Que puto Asco Ahora justo La Q Ahí está A la mierda El stun De Irelia A tomar Por culo Es eso Saber Cuando tirar Muy bien La Q Vale Bendito Ahí se ha salvado A poco Escoño Que coño Están todos Joder Han salido De la nada Da igual Es y Se hace la triple Con dos cojones Buah Nivel 1 Esto es un Invade De mierda Los típicos Invade Que salen mal Es cuando Allí se hace Una Una triple O algo Toma troleada Hostia Tío Toma troleada Es que encima Es que la Q De G Es que está Morrotísima Porque se puede Saltar Casi cualquier Mierda Con que haya Un enemigo Al lado Es que Se salta Cualquier Mierda Tío El Stunt De Vegard Se lo Salta Por El Forros Guos Lo De La Mierda La Mierda Está De Joris El Forros Cojones El Si No De Tiempo Tiempo Mierda Tiempo para arriba, puto. Es que qué hay, qué puta. Y otra vez la Q. Es que tienen la Q cada nada, tío. ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Qué has quedado de champ, tío? En serio. ¡Uh! Le salió fatal al Centu, la E. No era mala la E para cortarle la W, pero la salió como el puto culo. Buenas, chicos. Aquí está la competencia de... Bueno, mira, aquí hay una última partida. Ah, no. Ah, vale, es para rellenar vídeo, ¿no? Eran 10 minutos de vídeo y han rellenado y nos quedamos hablando mientras. Pues eso, chicos. Eso es lo que hace un maestro G. Qué puto asco, tío. Pero aquí estoy monísimo con esto. Voy a hacer todos los gameplays así. Con el Cowship este, pues igual me voy a cambiar el nombre. Me voy a quitar el Gopay y me voy a poner otro nombre en relación a un unicornio. Pensad, chicos. Dejadme en los comentarios qué nombre me pongo. ¡Gracias! ¡Gracias!